¿Qué es el profesor de la educación técnica y profesional? Como profesor de la educación técnica y profesional, priorizar el aprendizaje de los oficios ha sido mi meta. Desde el taller, la fábrica, el aula, he seguido el ejemplo de aquellos profesores que me guiaron y me hicieron comprender que las asignaturas que imparto, cultura política y educación cívica, son indispensables en la formación de los obreros cultos e integrales que necesita la patria. Ayuda a crecer y crece.